Ahora nunca es que decida a quien yo sirva Y voy a dar a conocer lo que he resuelto He comparado dos caminos que he vivido Si quiero puedo por los dos seguir viviendo Uno me ofrece mucho gozo pasajero Sacrificando a mi familia y lo que quiero Se da el lujo de gastar todo el dinero En el pecado que al final será el infierno A Jesucristo yo le voy a servir Con todo el alma yo le voy a seguir En su camino siempre perseveraré Y a mi hogar a vivir allá con él Otro camino me ha enseñado lo que es bueno Y me ha mostrado el gozar sin el pecado Tengo paz conmigo mismo, con mi Dios y mi familia Sé que si muero tengo en gloria mi consuelo A Jesucristo yo le voy a servir Con todo el alma yo le voy a seguir En su camino siempre perseveraré Quiero llegar a vivir allá con él A Jesucristo yo le voy a servir Con todo el alma yo le voy a seguir En su camino siempre perseveraré Quiero llegar a vivir allá con él A Jesucristo yo le voy a seguir